Han puesto este casco gratis Tenemos por aquí, pack completo De periodista, ¿vale? El traje completo de periodista Así en detalle Muy chula esta Deagle Y aquí tenemos El nuevo fusil Muy buenas amigos, vinimos a un nuevo vídeo, una nueva guía de Far Cry 6 Esa vez os traigo una instrugencia de esta semana Que vuelven a poner un arma con la skin de libertad Lo único que es un arma un poco distinta Es un fusil de asalto que parece una escopeta Que es esta, la 4570T Pero ahora veréis que lo único que cambia es que trae la skin de libertad Y nos trae la mejora de daño, ¿vale? Yo es un arma que nunca he utilizado No os voy a mentir, nunca la he utilizado Esta la conseguí y no me acuerdo ni dónde Y nunca lo he utilizado No sé ni cómo va, ni cómo funciona Ahora lo veremos juntos Y también nos han puesto el casco del pack cromático Que el casco lo tengo ya desde hace mucho tiempo Porque me compré el pack cromático, ¿vale? Que os voy a enseñar Os voy a enseñar el pack cromático Mirad Que vendría siendo este casco de aquí, ¿vale? Han puesto este casco gratis Que está muy chulo El traje completo, os voy a enseñar cómo queda El traje completo vendría siendo esto Que para mí es el mejor pack Me parece un traje precioso Y también han metido la skin Del pack cromático Para Desert Eagle, ¿vale? Que es la pistola Que siempre me veis en los vídeos Que vendría siendo esta Que también ya la tengo Así que todos los que no tengáis el pack cromático Lo podréis tener Estas dos cosas No es el pack completo Pero lógicamente no me van a poner el pack completo Porque si no la gente que lo hayamos comprado Nos podríamos quejar Lo que sea A mí me daría igual en verdad, ¿eh? Teniendo la condición de poder comprarlo Así que vamos a ver Lo vamos a ver en detalle ahora mismo Como podéis ver El casco A ver, ahí está Va a cambiar de color Es RGB Ahora aquí con Lola Por fin Por fin estoy grabando esto El mismo día que han puesto la insurgencia Y han actualizado el mercado negro ¿Por qué? Las otras dos veces Bueno, las dos últimas veces Se me bugueaba Y el mercado negro no se me actualizaba Porque justo estaba dentro Cuando lo actualizaban Y se bugueaba Esta vez Lo he tenido en cuenta Y he estado fuera Haciendo otras cosas Y ya cuando metieron las actualizaciones Fue cuando me metí al juego Tenemos por aquí Un pack completo De periodista ¿Vale? El traje completo de periodista La chaqueta me gusta bastante Me parece muy chula Ahí con la riñonera Tenemos aquí otra mochilita Las gafas Muy chulo Y también me mola mucho Lo de la corbata En la mano Tenemos el casco Pues vamos a comprar Aquí tenemos El fusil de asalto Que parece una escopeta Con la skin de libertad Trae una mejora de daño Un slot Para poner lo que tú quieras Los espacios de modificaciones normales Vamos a comprarla Y vamos a comprar Todo lo que podamos Del traje Mira podemos comprar todo Y aún así Puedo comprar también El amuleto de mando Que está bastante chulo también El casco como podéis ver No me deja comprarlo Y la pistola tampoco Porque ya lo tengo Ahí lo tenemos El fusil Siguen poniendo las armas Sin nombre Porque creo que se han quedado Sin ideas Para ponerle Nombres a las armas Porque no tiene mucho sentido Que te pongan un arma Y no le pongan nombre Vámonos a un banco de trabajo A modificar el fusil de asalto Y ver que tal va Ya os digo Será la primera vez que utilizo Será aquí con vosotros Espero que vaya bien Para estar cambiando Un poquitín de armas Mucha gente también me pregunta Cómo conseguir este arma Chicos ¿Por qué no he hecho un vídeo Sobre este arma Que tanto me preguntáis? Es porque simplemente Tenéis que avanzar en la historia Hacer la misión final Y tendréis ya en vuestro inventario La asval Que vendría siendo esta Que aquí la llaman En su versión Arma única Una sola señal Y también conseguís En la misma misión Ya os digo Es la misión final Se llama Guarida de león O algo así Conseguir también esta La P226 Por eso nadie Ha hecho vídeos Sobre esas dos armas Porque simplemente Es avanzar en la historia Y ya la conseguís No tiene mucho misterio Y si no lo habéis conseguido Aún habiéndoos pasado el juego Es porque eso os ha bugueado O algo del estilo Pues vamos a modificar La nueva arma Que la tenemos aquí abajo Que vendría siendo Esta de aquí La 4570T En su versión Libertad Aquí la tenemos Le metemos la mejora La mejora de daño Aquí lo típico Esto de aquí Silenciador La mirilla Esta vez le voy a meter En vez de mirilla De punto rojo La mirilla reflex Por cambiar un poco Le voy a meter también No No hace falta Es tontería Meterle Una Una mira inclinada A este arma Y le pondré Puntero láser Y aquí le meteré Mejora de daño Mejora de disparo Al cuerpo ¿Vale? En skin Dejaré la de libertad Y amuleto Pondré el amuleto nuevo Que es el del mando Que aquí está Que está guay Que va a jugar aquí Con las letras de libertad Que son blancas también Y así la dejaría Es que literalmente Yo veo este arma Y por su forma Piso que es una escopeta Vamos a ver Cómo dispara esto Vámonos a Esperanza Que es donde siempre Hay enemigos Vamos para allí Dice aquí Naranjín Chicos Porque ahora mismo Estoy en directo Y estoy grabando Este vídeo en directo ¿Vale? Para los no sepáis Segundo link de la descripción Mi canal de Twitch Seguidme allí Que es muy importante Porque todo esto Lo grabo en directo Con vosotros Y dice Naranjín ¿Cómo se le marca La raja del culo Con ese pantalón? La verdad es que sí Este pantalón cromático Le hace un culito Muy rico A Dani Rojas Aquí tenemos las dos armas Enseño en detalle Muy chula Esta Deagle Y aquí tenemos El nuevo fusil Es de uno en cabala A ver Claro, es rollo Una escopeta Es literalmente Como una escopeta Uf Va muy bien Va muy bien Amigos míos Me está sorprendiendo Eh Mira, se ha subido A la torreta Muy buena El alcance Que tiene Muy bueno El alcance Uf Wow Madre mía Tremenda arma Eso sí Tienes que tener Buena puntería Porque al ser De un único disparo Como falléis Una bala Ya Os acribillan Bueno, di que mete Una segunda bala Rápido, eh Tenemos cuatro balas En el cargador Me gusta, me gusta mucho Lo que sí voy a hacer Es equiparme El traje completo De parkour Porque es con el que Me he acostumbrado A moverme Porque vas mucho más rápido Lo llevo con la ropa Ah, espérate Que no hemos puesto, chicos No nos hemos equipado La ropa O al menos la skin De periodista Que es lo que hemos conseguido ahora Es la que voy a estar utilizando Esta semana Hasta que saquen La siguiente insurgencia Pero voy a estar utilizando Esta la de manifestante Que conseguimos En el anterior vídeo Como visteis Que está bastante chula Y ahora vamos a cambiar La skin Del traje de parkour Por la de periodista Muy chulo Pero como no A Dani Rojas Le queda todo bien La verdad Tiene un muy buen cuerpo Mira, por aquí tenemos otro Es que va muy bien, hermanos Wow Tremenda arma Mira, a esta distancia Que casi no se ve el enemigo Mira, colateral Uf, casi Vale Recarga como una escopeta Es eso Es similar a una escopeta Lo único que es un poquitín Más rápida Vamos a utilizar un poquitín La deagle La deagle Ya sabéis cómo funciona Va bien Es mi pistola favorita Lo único que es eso Estéticamente Con el pack Cormático Pues queda Chulísima Y como va cambiando De color Y demás De noche Es una tremenda obra de arte De noche El arma Se ve preciosa Me pone que aquí Hay muchos enemigos Ah, vale Bien Aquí atrás hay otro Y el perro Que se va Ah, faltabas tú No te había visto Perfecto Nos ponemos otra vez El fusil Vale Desde la cadera No va tan bien Se mueve demasiado Aun teniendo el puntero láser Mira, por ejemplo ¿Viste que viene aquí? El bazooka Desde la cadera El movimiento es imposible Parado Parado bien Si el enemigo es un poco lento Parado bien Pero como sea Muy ágil No atináis Tienes que apuntar Un poco de deagle Para terminar Bajas Voy a ponerme a una buena distancia Con la deagle Para que veáis A qué distancia hace daño Por ejemplo Ese enemigo Que va a estar en la torreta ahora Vale Se bajó Mirad Se sube otra vez al coche ¿Habéis visto? Ni veía al enemigo Me imagino más o menos Donde está su cabeza Y disparo Y lo mato Porque es muy muy fuerte Pues amigos Por aquí dejaré este vídeo Espero que os haya gustado Si te ha gustado Deja un buen like Que me apoya muchísimo Como os he dicho Al principio del vídeo Suscribíos a mi canal de Twitch Que tenéis ahí el link En la descripción Segundo link de descripción En mi canal de Twitch Dejadme en los comentarios Que os parece Este fusil de asalto Tan raro Que es un intento De ser una escopeta Y eso es todo bros Un abrazo enorme Chao Un abrazo enorme